Saludamos al maestro Federico Ojeda, quien ahora asume la dirección de la Orquesta del Gran Baile. Vamos a recrear dos canciones, una que es El Mar de Charles Frenet y la otra Abril en Portugal. Y para que interprete estas canciones, hemos invitado a un hombre que al margen de ser jefe de programas de Radio Nacional, nuestra asociada en estas transmisiones, lleva más de 30 años de actividad en el medio artístico. Ha sido actor de radioteatro, además cantante y por supuesto un excelente locutor. Saludamos a Enrique Valladares. ¡Gracias! 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 Don Federico Ojeda en la dirección de la orquesta. El aplauso para usted, Don Federico. Ahí está toda la cámara, aunque sea de espalda en esta oportunidad. Enrique Valladares en la voz. El aplauso también para ti, Enrique. El recuerdo de toda una época que se vivió en nuestro país. Los años 40 y 50.